Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Súbele el volumen a tu fe. María de Jerusalén. Todo lo que hago es con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. También siempre me acompaña en todo quienes me formaron y me enseñaron lo más hermoso que es seguir a Cristo Jesús, en especial en el Santísimo Sacramento del altar, como lo es Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Hoy tenemos, como siempre, un programa con mucha motivación para que le subamos justamente el volumen a nuestra fe. Temas para que nos alegremos la vida. Estamos pasando un momento de angustia, aparentemente tristeza. Pasan muchas cosas que a veces nos confunden y nos llega hasta hacer perder la fe. Hemos perdido algún familiar, algún ser querido, algún amigo. Esta pandemia aún no termina de acabarse. Aparentemente, aparentemente las cosas se complican un poco más. Pero es que no hemos frenado un rato la vida para captar y definir que tenemos a Cristo Jesús, que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él lo es todo. Que Él es el que tiene la autoridad para definir todo esto que está pasando. Y que vuelvo a recalcar y a subrayar y a aclarar una vez más. De repente, muchos de los que están en este momento en la sintonía no lo han escuchado. Y quiero que lo sepa, hermana y hermano, porque vivimos echándole la culpa a Dios de todo. Es que Dios, es que Dios es el culpable y Dios es el culpable y Dios es el culpable y Dios nos está castigando. Y Dios fue el que mandó este virus y Dios y Dios y Dios. Y yo no almorcé hoy por culpa de Dios y me dejó el transporte por culpa de Dios. Y todo, todo se lo vivimos achacando a Dios. Pero cuando nos pasa algo bueno. Ay, se fue la señora tal que me dijo que ella me iba a poner en oración. Ay, qué bonita la señora Juana. Ay, ella, qué bien. Pero resulta que los créditos no son ni para la señora Juana ni para nadie. Son absolutamente para Dios. Es más, todo lo que en este momento le va a servir de enseñanza o de motivación es simplemente, hermana y hermano, Dios. Ya ve nuestro Dios quien nos está hablando a todos. Yo siempre, antes de ingresar al programa, voy a la capilla, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y le pido al Santísimo Sacramento del altar que él coloque en mi boca sus palabras. Las palabras que necesita usted allá en su casa, hermana y hermano, para motivarse, para aumentar la fe, para tener un poco de paciencia y esperar a que todo esto se solucione. Y lo que estaba hace rato, que le echamos la culpa de todo a Dios. Pero en este momento, esta pandemia que estamos viviendo, Dios no tiene ni jota ni nada que ver. Esto fue, y todos tenemos que ser claros, que esto es algo creado por nosotros mismos, por el hombre. Y no también, entonces, ¿quién es el que paga los platos rotos? Ah, el pobre Dios. Ay, porque él es el culpable de todo. Todo lo malo que nos pasa es Dios. Deje un bache. Ah, eso fue por culpa de Dios. Ay, no coloqué la canción. Eso fue culpa de Dios. Ay, llegué tarde. Eso fue culpa de Dios. Seamos sinceros, seamos honestos con nosotros mismos. Yo creo que a veces hasta desilusionamos un poco a Dios porque nunca lo miramos como él nos mira a nosotros. Yo sí tengo derecho a equivocarme. Yo sí tengo derecho a estar mal geniado. Yo sí tengo derecho a hacer cuanta cosa mala, pensamientos malos, a estar propagando las cosas del mundo, a tal, y a ofender a Dios y a ofender al prójimo, a colocar hasta dioses por delante de nuestro, de Yahvé, nuestro Dios, del Dios de Israel, por delante del dinero. Porque muchos en esta situación y en esta pandemia hemos colocado al dinero y otras cosas por encima de Dios. Y Dios todavía nos mira con ojos de misericordia. Ay, voy a tenerle paciencia. Ay, él va a cambiar. Yo sé, voy a. Él siempre. Pero nosotros cuando algo que creemos, de una vez apuntamos el dedo señalador. Ese es el culpable, Dios, Dios. Porque no tenemos en realidad a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que cambiémosle un poco el chit a ese concepto de estar echándole la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Y vamos a continuar orando y vamos a continuar teniendo mucha fe. Me acompaña la parte técnica. Aquí mi hermana Angie Varela. Quienes habla René Silva. Certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, antes de escuchar esta hermosa canción, les quiero participar que tengo un invitado especial, lógico, a través de la línea telefónica. Y es nada más y nada menos que mi amigo, mi hermano de toda la vida, el doctor profesor Luis Hernández. Él es el cronista de la ciudad, el cronista de San Cristóbal. Y todos los miércoles lo voy a tener aquí en Suele Volumena Tu Fe. Para que aprendamos muchas cosas que nos falta aprender. Por eso tenemos que tomar la Biblia. Cuando usted lea y estudie la Biblia, no va a volver a ser el mismo. Y desde hoy el doctor Luis Hernández siempre me va a acompañar con un pequeño micro. Hoy nos va a contar la historia del primer obispo de nuestra diócesis. Se lo pregunto en este momento. ¿Usted sabe cuál fue el primer obispo de nuestra diócesis? ¿Quién, quién, quién, quién? Bueno, tranquilo. Vamos a comenzar a aprender desde hoy. Monseñor San Miguel y el doctor cronista de la ciudad, profesor Luis Hernández, nos va a explicar mucho, nos va a hablar con mucho conocimiento sobre nuestro primer obispo, Monseñor San Miguel. Vamos a disfrutar esta hermosa canción, El Poderoso de Israel, a quien tenemos que aferrarnos y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Quiero transformarme en verdadero hijo tuyo, verdadera hija tuya y ser nuevo, renovar mi fe y seguirte solamente a ti. Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Estamos en Radio Natividad 101.7 FM La emisora católica del Táchira hoy, con mucha fe, con mucha devoción. ¿Qué vamos a aprender de Cristo Jesús? Yo les invito, hermana y hermano, si usted quiere que su vida cambie y lo quiere hacer desde hoy, hay algo muy sencillo. Ustedes de repente dirán, ah, este nos va a poner a la tarea más difícil. Hay algo muy fácil para convertirnos en verdaderos hijos de Cristo Jesús y lo voy a comenzar a utilizar como un lema del programa y lo voy a transmitir en cualquier parte que tenga la oportunidad de hablar de Dios porque de eso se trata. Hay que ser servidor de Dios pero hay que ir como él una vez lo indicó a los apóstoles vayan por todo el mundo, pregonen, prediquen el Evangelio que es su palabra. Hay que decirle a la gente Dios es bueno, Dios nos ayuda, Dios en este momento está con cada uno de nosotros y nosotros estamos tratando de comunicarnos ahí con mi amigo el doctor Luis Hernández que ya dentro de poco, quiero que le presten mucha atención porque justo se trata de una enseñanza muy importante porque a veces no sabemos nada de nuestra iglesia, no sabemos ni el nombre del obispo ¿Cómo se llama el obispo? Y a veces, no, hay que saber las cosas por su nombre que aprender, es que a veces no sabemos ni el nombre de Dios simplemente usted le pregunta a la gente ¿Cuál es el nombre de Dios? y cuando usted dice, yo le voy a pedir a Yahvé que lo cuide, al Dios de Israel que lo bendiga, que lo pase sanando en este momento y la gente, ay yo no sabía que usted se había cambiado de religión y resulta que es que a veces no sabemos ni dónde estamos parados y de eso se trata y no es algo que lo estoy lanzando como manera de latigazo decir, uy, si no está como mucho látigo, no porque comienzo por mí mismo yo aprovecho justamente las oportunidades que nos ha dado nuestra iglesia y entre eso destaco el papel importante que ha hecho Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez como obispo de la diócesis de San Cristóbal y él, yo, gracias a ese trabajo que él hizo en la Católica en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de hacer muchos diplomados de teología, de la palabra de Dios justamente de eso se trata, hay que aprender hay que aprender, hay que buscar la manera de cuando vuelva a estar la oportunidad de ir a los retiros, de ir a las enseñanzas, de ir a los diplomados todo eso hay que aprovecharlo porque con eso nosotros vamos a tener la verdadera sabiduría adicional a la que Cristo nos da para poder hablar y propagar la palabra de Cristo Jesús y la escuela de laicos, muchas cosas que hay que destacárselas a esta gestión de obispado de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez y que uno espera que se continúe yo sé que cuando vuelva a la normalidad de seguro que les voy a estar anunciando hoy les invito para el diplomado de Eucaristía les invito para el diplomado de Teología les invito para el diplomado de conocer justamente a Cristo Jesús entonces a lo que iba, si queremos comenzar a aprender, si queremos cambiar en nuestra vida pues que mejor que desde hoy comenzar a leer y estudiar la Biblia porque a veces la gente llega y cree que la Biblia la abre voy a ver que me quiere decir la Biblia como que si la Biblia es un libro de no sé qué no, la Biblia ni siquiera, hay gente que dice ay yo tengo mi Biblia pero es que no la es porque es que la Biblia no está bendita no, la Biblia no necesita, si bueno usted la quiere mandar a bendecir pues hágalo con todo gusto pero la Biblia solamente por tener la palabra de Cristo Jesús ya son palabras benditas, ya es sabiduría ya usted en momento que esté pasando alguna tribulación la va a abrir, la va a colocar, va a leer un Salmo, va a leer el Evangelio va a leer cualquiera de lo que se refiere a la palabra de Dios y lo que decía hace rato que a partir de ahora lo voy a utilizar siempre como coletilla de final de cada programa porque cuando uno lee y estudia la Biblia no vuelve a ser el mismo hágalo, comience desde hoy hermana y hermano comience a leer y a estudiar la Biblia y verá que su vida va a cambiar usted va a ver todo diferente va a aprender a amar más a Dios por sobre todas las cosas y también al prójimo como a nosotros mismos tengamos fe, Dios está con nosotros no se sienta sola, no se sienta solo, no esté triste y vamos a animarnos y le pido mucho a Yahvé, al Dios de Israel que nos ilumine y que pase sanando en este momento a todos nuestros hermanos que están padeciendo del COVID les encomiendo Señor a cada uno de mis hermanos que en este momento están en el hospital central a cada uno de los que están en los hospitales en los dispensarios, en las medicaturas y muchos que en este momento están en sus casas tengo en este momento muchos amigos y personas especiales que están en sus habitaciones, en sus casas recuperándose de esta pandemia oremos por todos ellos oremos en este momento también por todos nuestros hermanos que están en el mundo contagiados de este virus y oremos también por todos nuestros hermanos que han perdido algún ser querido para que el Espíritu Santo que es el Consolador, el Paráclito les pase ayudando y les fortalezca de mucha fe el amigo más rico del mundo es solo Cristo Jesús por eso no persiga a nadie no persiga a hombres, no persiga a mujeres no persiga a nadie el único es el Dios de Israel el amigo más rico del mundo Dios nuestro Señor Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Estamos en Súbele Volumen a tu Fe Palabra, Oración y Catequesis Hablamos hace rato que si queremos cambiar nuestra vida si queremos en realidad comenzar a seguir a Cristo Jesús pues iniciemos por tomar la Biblia leerla y estudiarla es que a veces se cree es que leerla es agarrar y leerla como si fuese un periódico no, hermana y hermano la Biblia es más que eso la Biblia tiene nada más y nada menos que la palabra de Cristo Jesús sus enseñanzas donde Él nos dice que es lo bueno que es lo malo porque a veces es que yo no sabía es que yo no sabía pero es que nosotros nunca nos hemos preocupado por aprender así de sencillo por aprender de Cristo Jesús y desde hoy usted lo va a hacer si siente que quiere cambiar su vida que quiere comenzar a seguir solamente al Dios de Israel a Yahved nuestro Dios que va a dejar atrás el pecado las cosas del mundo el odio la rabia el resentimiento los malos pensamientos la fornicación Él adultera la balanza porque es que hoy en día a pesar de que estamos viviendo una situación difícil hay mucha gente que está detrás de ver cómo puedo hacer más plata y por eso el que está pensando así ha convertido a el dinero como su Dios y Dios el Dios de Israel Yahved nuestro Dios ha pasado a ser un segundo tercero cuarto quinto sexto porque luego de seguir al dinero detrás del dinero que lo está colocando mucha gente como su Dios pese a la situación difícil que estamos viviendo porque hoy nos importa si voy para un hospital y poderle quitar la medicina a alguien que está enfermo para llevárselas a vender a otra persona y así sucesivamente y ya que estoy tocando este tema quiero que usted señora o amiga cuando su esposo o su familiar todos los días llegue con una bolsa de de pimentón con una bolsa de tomate con una bolsa de cebolla con una bolsa de frutas pregúntele primero de dónde viene eso cómo lo adquirió si fue que lo compró o fue que se aprovechó de alguna persona si usted consume y come de todo eso usted está siendo cómplice así es sencillo si usted se pregunta ay pero por qué será que tanto que yo hago el rosario ay todos los días lo hago y Dios no me escucha bueno ahí está la respuesta porque a veces nos estamos contaminando con las cosas del mundo del necesitado yo me estoy aprovechando de la gente me estoy convirtiendo es en bueno yo te soluciono eso pero dame ahí dame ahí una bolsita de tomates y pimentón y tal y yo creo que estoy haciendo el bien llevando eso a mi casa y lo que estoy es llevando pan duro así que a partir de ahora cuando le lleguen cosas así que usted diga pero esto no es normal de un mercado nadie compra cinco ni seis kilos de tomate en un solo hoy en día la gente milagro comprará tres tres tomaticos y como mucho un kilo pero cuando le llegue eso usted pregúntele a su hijo o a su esposo o a su familiar ajá de dónde hijo o esposo de dónde a su pareja de dónde viene esto no eso fue que tranquilo cómasele usted solito porque yo no voy a ser cómplice de algo que está mal visto ante los ojos de Dios cuando nos aprovechamos de las personas igual cuando se lleva dinero que es de mala procedencia para la casa todo eso está contagiando y llenando nuestro hogar de energías negativas de cosas malas porque ahí no está la bendición de Dios nunca así que a partir de hoy colóquele sentido a todo esto porque Dios quiere que nosotros hagamos un cambio si esto está pasando por nuestra propia culpa un virus creado por el hombre pues esto donde nada tiene que ver Dios y Dios nos va a conseguir la solución él quiere también ver qué estamos haciendo nosotros si lo que nos estamos aprovechando del necesitado ver cómo usted entiende en el prójimo cómo me aprovecho de las personas necesitadas así que cambiémosle mucho el chip a la vida en este sentido pero cambiémoselo para la parte buena para Dios para decirle Señor si reconozco que soy un pecador que he estado haciendo las cosas malas y me propongo desde hoy comenzar a leer tu palabra leer y estudiar la Biblia y desde hoy comenzar a hacer el bien y no aprovecharme nunca del necesitado ya para irnos con música y estoy esperando todavía contactar al doctor Luis Hernández la vida nos da muchas cosas buenas y así como a veces somos supersticiosos decimos es que yo soy yo voy a misa yo me escucho todos los días la misa yo todos los días hago el rosario y como somos supersticiosos una persona supersticiosa nunca puede decir que es verdadero creyente de Dios porque si yo creo en un horóscopo que son puras mentiras y casualidades pues simplemente estoy colocando a Dios en un segundo tercero cuarto quinto plano cuando la gente dice ay no yo no paso por debajo de una escalera porque eso este ay eso es como dice la gente pava o mala no sé qué bueno ay que un gato se cruzó y eso no sé qué más ay no y así se partió el espejo ay son siete años de bueno algo peor que eso le puedo decir para si es que cree tanto en las supersticiones malo en realidad y vamos a utilizar la palabra para que la entienda como lo dice la gente que es pavoso es hacerle daño al prójimo aprovechame de una persona que trae sus productos del campo y tal y yo le quito cierta parte o las personas que van caminantes y yo para dejarlos pasar les pido que me tienen que dar una plata para dejarlos pasar y así sucesivamente eso sí es pava así que si usted creía que esas supersticiones tontas del gato de la escalera del espejo y de los horóscopos y supersticiones tontas que no tienen nada que ver con Dios sino que demuestran que nosotros creemos en todo menos en Dios bueno eso sí trae verdadera energía negativa o lo que la gente le llama eso sí es pavoso de verdad quitarle al necesitado aprovecharme de que me dan entregan unas medicinas para dárselas a un enfermo y yo me las dejo en el camino y voy y las vendo por otro lado todo eso sí es pavoso entonces si se preguntaba algún día ¿por qué será que tanto que lloro? ¿por qué será que tanto que tal? ¿y por qué será que yo voy tanto a misa? o las personas que están separados de los hermanos separados que van a los cultos y que leen la revista Atalaya y que van a a otras de sus religiones o otras que son sectas pues si se preguntan ¿por qué no han podido todavía obtener la bendición de Dios? pues ahí está la respuesta sencilla vamos a escuchar esta hermosa canción del señor Leo Dan y que no puede faltar en nuestro corazón y nuestra alma porque él es el único rey de reyes y señor de señores Jesús es mi pastor nada me faltará ¿estás escuchando? súbele el volumen a tu fe palabra, oración y catequesis para que le cambiemos el chip a la vida para que nos animemos a seguir más a Cristo Jesús para que reconozcamos que él es el único que nos puede salvar y ayudar en cualquiera de las situaciones difíciles que estemos pasando Dios nos ama Dios es bueno Dios es misericordioso Él no nos castiga nosotros nos portamos una vez mal y dos y tres y cuatro y Dios todavía nos mira con ojos de misericordia pero no debemos tampoco aprovecharnos de esa nobleza de Cristo Jesús y tenemos que reaccionar y ser mejores ¿cómo me le presento yo a Dios y le digo Señor Tú lo eres todo para mí Tú eres mi Rey yo no confío en nada más que no seas Tú tengo como lo decía hace rato a mi buen amigo doctor profesor cronista de la ciudad de San Cristóbal y él todos los miércoles nos va a estar acompañando en súbele volumen a tu fe porque queremos que aprender mucho de nuestra iglesia aprender a veces no sabemos quién fue el primer obispo de nuestra diócesis no sabemos mucho de nuestra iglesia y la idea es que aprendamos cada día más por eso les invito a que le prestemos atención a lo que nos va a informar y enseñar dentro de pocos minutos mi buen amigo el doctor profesor Luis Hernández cronista de la ciudad buenas tardes profesor buenas tardes un cordial saludo a los oyentes de Radio Natividad muchas gracias de verdad y contento de tenerlo aquí en súbele volumen a tu fe y ya bueno está comprometido de que todos los miércoles nos va a dar una enseñanza ¿verdad profesor? bueno con el favor de Dios en lo que sea posible con mucho gusto René muchas gracias en la actualidad el doctor profesor Luis Hernández es el cronista de la ciudad de San Cristóbal ¿verdad? sí señor soy un funcionario del consejo municipal depende del cronista de la cámara municipal de San Cristóbal y ejerzo ese cargo desde hace 5 años a la salida ya del doctor JJ Villamizar Molina quien fue designado cronista emérito de la ciudad ah bueno que bien entonces yo ya para dar inicio ¿cuál es la enseñanza que le vamos a dar hoy a nuestros oyentes de Radio Natividad 101.7 FM profesor bueno René habíamos convenido me gustaría ante todo pues difundir un poco estos miércoles Dios mediante ¿quién fue el primer obispo de la ciudad de San Cristóbal? monseñor Tomás Antonio San Miguel lo primero que debo decir es que ese apellido San Miguel se escribe pegado se escribe en una sola palabra en un solo término San Miguel él se llamó Tomás Antonio San Miguel Díaz y nació en Valencia Estado Carabobo en 1887 hijo de Tomás San Miguel y Ana Josefa Díaz estudió en el colegio Ramírez de Valencia pero ingresó en 1904 al seminario metropolitano de Caracas y allí encontró el monseñor Nicolás Eugenio Navarro quien luego sería un eminente sacerdote venezolano pero un gran historiador también de nuestra de nuestra vida académica un amigo para toda la vida fue ordenado sacerdote San Miguel en 1902 comenzó a trabajar en el mismo seminario metropolitano pero estuvo en 1915 en Puerto España Trinidad luego estuvo en Turmero Aragua hasta desempeñarse como párroco de San Juan Bautista en Caracas entre 1918 y 1923 él asistió en 1921 al Congreso Eucarístico de Roma debemos decir ante todo que lo que hoy día es la diócesis de San Cristóbal dependía de Mérida por eso en muchos 20 de enero día de San Sebastián los oficios religiosos eran presididos por el obispo de Mérida en ese entonces monseñor Antonio Ramón Silva quien venía en esas ocasiones particulares a una visita de mes y mes y medio por las distancias y los caminos difíciles de antes San Cristóbal tenía un vicario que fue monseñor Felipe Rincón González pero si vamos al término de San Miguel el 12 de octubre de 1922 se creó la diócesis de San Cristóbal por eso la diócesis se está encaminando al centenario de su creación el Congreso Nacional era el que el que designaba a los obispos en ese entonces según las reglas del momento y San Miguel fue designado obispo en junio de 1923 fue consagrado en Caracas el 21 de octubre y el 25 de noviembre fue una fecha muy importante para los tachirenses para los san cristobalenses porque monseñor San Miguel llegaba a encargarse de la diócesis como el primer obispo se dice diócesis de San Cristóbal y no diócesis de Tachira porque la diócesis tiene relación con una capital ese día fue recibido por el hombre que mandaba acá el hombre duro el hombre fuerte que fue el general Eustoquio Gómez y monseñor San Miguel lo invitó a que se pusiera al lado suyo y ambos entraron bajo palio en la ciudad de San Cristóbal entonces se mantuvo una amistad discreta pero respetuosa entre ambos personajes ¿qué hace San Miguel? San Miguel tenía apenas 36 años cuando llegó a ser obispo de la ciudad lo primero que hace es establecer el seminario menor Santo Tomás de Aquino fundó Diario Católico e instituyó el boletín eclesiástico con esto tuvo algunas diferencias con el nuncio en Caracas pero el nuncio no quería entender la distancia entre San Cristóbal y Caracas en esa época de la llegada de San Miguel para ir a Caracas el viaje tardaba mínimo tres semanas René entonces el diario de la religión de Caracas llegaba aquí tres semanas luego entonces San Miguel se dio cuenta que era necesario primero fundar un seminario para lograr captar nuevas vocaciones establecer medios de difusión de la diócesis como el diario católico y el boletín eclesiástico comenzó su visita pastorales yendo en abril de 1924 a Rubio y estableció convenios con sacerdotes que muchos de ellos no creían que aquí era posible hacer alguna obra provechosa entonces llamó a los padres saudistas de Colombia para ponerlos al frente del seminario que lo dirigió un sacerdote francés Pedro Duval hizo amistad con el párroco de San Luis en Cúcuta Samuel Jaimes lo que sirvió para la entrada de los asilados políticos de 1925 San Miguel luchó por el Táchira con toda su fuerza él logró convencer a diversas congregaciones de la necesidad de establecer institutos educativos entonces trajo a los dominicos colombianos para hacer el colegio María Inmaculada de Rubio en 1926 a las salesianas italianas para establecer el colegio María Auxiliadora aquí en la zona cercana al centro de la ciudad a los padres redentoristas para establecerlos en la capilla de San Antonio a los agustinos y los hermanos de la Salle para crear el famoso colegio de 1932 y viajó literalmente durante cinco veces por todo el Táchira estableció en las inóspitas zonas del Alto Apure la misión de la diócesis de San Cristóbal en 1928 tuvo participación en la conferencia episcopal venezolana y realizó su primera visita a Límina en 1929 siendo recibido por Pío XI logró reformas en la estructura física de la catedral logrando cambiar el altar el altar de mármol la dotación de lámparas y gobernó con prudencia y sapiencia su territorio eclesiástico tuvo a hombres muy valiosos a su lado como Primitivo Galavís y Maximiliano Escalante que serían monseñores también confirió el presbiteriado a varios sacerdotes entre otros Carlos Sánchez Espejo nombró a dos laicos como directores de Diario Católico y reactivó los equipos y la sede de este medio de comunicación un detalle muy importante de monseñor San Miguel es que realizó el primer sínodo diosesano promulgando los estatutos de la diócesis en 1936 como era un hombre humilde y desprendido San Miguel pretendió renunciar a la mitra tachirense e irse a las misiones del Alto Caroní él presentó su renuncia al Vaticano y esa renuncia le fue recibida por el cardenal Pacelli Eugenio Pacelli que luego sería el papa Pio XII quien negó esa solicitud y por eso San Miguel celebró con modestia sus jodas de plata sacerdotales toda esa actividad haber llegado a los 36 años de edad haber establecido toda esa lucha de colegios y de institutos de la diócesis de San Cristóbal agravó su salud San Miguel parte buscando recuperar su salud a Caracas pero debió regresar al Táchira en marzo de 1937 y falleció el 6 de julio de 1937 en la residencia del Palacio Episcopal que quedaba en lo que hoy día la zona creo que es el Redi esa gran manzana que está entre las calles 3 y 4 de San Cristóbal en esa manzana de la quinta avenida ahí quedó el Palacio Episcopal y ahí murió Monseñor Tomás Antonio San Miguel cuando apenas tenía 50 años de edad había cumplido 25 de sacerdocio 14 como obispo y fue sin duda el obispo fundador un gran varón un humilde seguidor de Cristo distinguido desde el año 2002 como siervo de Dios esa es la primera introducción que hacemos entonces mi querido René para describir la figura de este importante venezolano de este hombre nacido en Valencia que llegó a esta tierra tachilense cuando apenas tenía 36 años de edad investido como obispo de San Cristóbal y que mantuvo el gobierno de esta diócesis durante 14 años hasta su temprana muerte el 6 de julio de 1937 cuando apenas tenía 50 años de edad bueno muchas gracias doctor y espero que todos los miércoles nos esté apoyando con esas hermosas enseñanzas de verdad a veces nombramos o sé que mucha gente no lograba captar o saber todo lo que Monseñor San Miguel primero obispo de nuestra diócesis dejó para nuestra iglesia y que hoy muchos colegios el seminario y el diario católico e igual otras instituciones al servicio de la iglesia están funcionando de la mejor manera ¿verdad doctor? es así René y debo decir que Monseñor San Miguel está sepultado en el presbiterio de la catedral de San Cristóbal allí están sepultados tres obispos Monseñor San Miguel Monseñor Alejandro Fernández Feo que fue el tercer obispo de la diócesis y Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa pero San Miguel ante todo pues es el obispo fundador el iniciador en tiempos muy difíciles porque estamos hablando de una San Cristóbal del año 1923 donde todavía no estaba la carretera trasandina donde los medios de transporte eran muy difíciles y este hombre venció todas esas dificultades eso lamentablemente pues aminoró su estado de salud y por eso su temprana muerte cuando apenas tenía 50 años recordamos que el apellido San Miguel se escribe de manera pegada San Miguel Tomás Antonio San Miguel Díaz nacido en Valencia y fallecido en San Cristóbal que buena esa nota porque siempre normalmente vemos que la gente escribe San Miguel separado y es un buen punto para que en este caso el apellido del primer obispo se escribe pegado entonces el próximo miércoles con el favor de Dios vamos a ahondar en algunos capítulos especiales de esa vida de 50 años de este insigne obispo venezolano muchas gracias doctor cronista de la ciudad de San Cristóbal mi amigo Luis Hernández bendiciones doctor a ustedes René éxitos en su programa súbele el volumen a tu fe y éxitos a todos quienes hacen radio natividad posible un gran saludo a todos los oyentes de la estación muchas gracias doctor bendiciones para usted y para toda su familia también vamos entonces a continuar ya después de esta hermosa enseñanza de verdad que si así va a ser todos los miércoles a prepararnos porque justo de eso se trata tenemos que aprender a veces nombramos a Monseñor San Miguel y como que ni sabemos de dónde viene qué hizo y de destacar tan joven que murió porque lo difícil que era para ese tiempo no existían carreteras nada y todas las obras que hizo qué tal que en una ciudad donde todo funcionara perfecto o existieran carreteras para ese tiempo vamos a continuar con más música y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción Jesús te ama la interpreta para que nunca dudemos de que él está con nosotros cada segundo de nuestra vida Súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe Hermosa reflexión podemos decir luego de escuchar también esas importantes palabras que nos enseñan mucho de nuestra iglesia por eso nunca dude de nuestra iglesia nuestra iglesia tiene muchas cosas hermosas a veces eso es lo que pasa hasta en nuestra vida personal y lo digo siempre coloco un ejemplo del famoso mural blanco resplandeciente hermoso que lo único que tiene por allá es un puntico negro un lunar y cuando se le pregunta a las personas que ven ustedes la gente detalla ese punto negro porque así pasa en nuestras vidas solo vivimos viendo lo negativo y no nos damos cuenta de tantas bendiciones que Dios nos da y tenemos que sentirnos orgullosos luego de conocer todas estas enseñanzas que nos dio el cronista de la ciudad doctor profesor Luis Hernández de lo que Monseñor San Miguel que se escribe pegado lo vuelvo a resaltar porque eso fue algo que se quedó siempre ve uno con costumbre que muchas personas lo colocan separado y no es pegado y bueno buenas enseñanzas que vamos a ir recopilando todos los miércoles para que aprendamos a conocer aún más de nuestra bella y hermosa iglesia que si hay detallitos como en todos los lugares si y lo voy a decir no todo bajo mi propia responsabilidad si yo supiera que me voy a ir para otro lado donde voy a conseguir la perfección yo le diría vámonos ya y cierro aquí y me voy pero tenemos que reconocer que en todos los lugares igual va a estar el hombre y no hay nadie perfecto en ningún lugar y el que así lo crea pues no sé está perdió el año está perdiendo el tiempo no sé porque no entiende uno cuando alguien dice es que yo me voy a cambiar de religión y si se pasara para un lugar donde en realidad todo va a ser perfección pues todos nos iríamos detrás de esa persona y así no ocurre en todas esas de hermanos separados o secta o lo que sea como lo quieran llamar pues u otras religiones ahí está el hombre igual el hombre que también está en nuestra iglesia por eso no debemos solamente estar mirando los puntos lo que ocurrió ay que pasó esto porque hay que analizar también que en nuestra iglesia hay muchas cosas hermosas muchas cosas bonitas tenemos grandes y hermosos sacerdotes yo siempre viviré agradecido con Monseñor Raúl Méndez Mocada a quien compartí con él aproximadamente como 30 años 30 25 años en mi vida y sus enseñanzas y de ver lo hermoso que manejó su sacerdocio hoy que vemos y aprendemos de Monseñor San Miguel pues que hermoso decir que que brillante que brillante este hombre y tenemos que incluirlo en nuestras oraciones y pedirle a Yahvé nuestro Dios que lo bendiga y que Monseñor San Miguel desde el cielo porque con todo eso que nos acaba de contar el doctor Luis Hernández es un santo un santo varón que nos acompaña todos los días de nuestra vida y a quien debemos encomendarle cualquier situación difícil o momento que estemos pasando ya prácticamente llegamos al final de subele volumen a tu fe por el miércoles de hoy recuerde todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde para que le subamos el volumen a la fe estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús con las enseñanzas de Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio me acompañó en la parte técnica mi hermana Angie Varela mi hermana Angie mi hermana en Cristo Jesús porque de repente mucha gente dirá voy a llamar a la hermanita Angie ella es mi hermana en Cristo Jesús tiene 20 añitos apenas sí Angie 21 añitos apenas bueno ven que Dios le bendiga y la proyecta y la anime y ya que acaba de escuchar lo que dijo el doctor Luis Hernández de Monseñor San Miguel que en un tiempo cuando cuenten la historia de Angie Angie dejó sembradas muchas cosas al servicio de Dios solo que vale la pena ser servidor de Cristo Jesús quienes habló René Silva certificado 33819 bendiciones para todos y recuerda súbele volumen a tu fe desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga el salmo del día Dios Dios los bendiga Dios los bendiga